¡Gracias! 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 Porque en tu estado, la verdad es que no quiero que te pongas nerviosa ni nada. Nada, bueno, estás muy contraenojada, te noto enojada. Obviamente no sabías que le iba a decir esta noticia por lo que te estoy escuchando. Vos no le hiciste nada a tu familia tampoco. Obvio, que no sabe nadie, o sea, ¿entendés? No puedo hablar sin palabras, estoy sin palabras, no puedo hablar. Sí, estás de... No, te entiendo, te juro que te entiendo. Y estos días lo sigo pasando así, o sea, cada minuto que pasa es un momento peor, ¿me entiendes? Claro. Así no sé ahora que el que onda, quiere formar la familia perfecta cuando si no fuera, porque por mí, o sea, no salía, ¿entendés? Claro. O sea, quería que me haga un aborto, aborto. No, es muy tremendo. Te hago una última pregunta. Yo me explotaba todo el teléfono todo. No, está bien, te hago una última pregunta. ¿Vos ya te has cumplido los tres meses? O lo dijo incluso antes de... Sí, no, 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 no. ¿Vos ya te has cumplido los tres meses? No, ya pasé los tres meses, o sea, me robaba, obviamente, que no dijera absolutamente nada del tema. Claro. Te vuelvo a repetir, no sabes, me siento explicable ahora a mi familia. Claro, sí, te tomo de sorpresa. De eso, son cosas, a ver, súper, no, no, no entiendo, te juro que no entiendo. Más, sumado a esto, sumado a esto, yo tuve una situación muy complicada. No, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Entendés? Y ver absolutamente todo eso, o sea... No, 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 no. Yo creo que es inexplicable, o sea, realmente estoy sin palabras acá, estoy en shock, no soy más. Y ante esto, ¿tu decisión es no seguir con la pareja o todavía ni siquiera tenés pensado saberlo? Por supuesto que no, por supuesto que no, 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 no lo quiero ni ver, o sea, no lo quiero ni ver, o sea, no lo quiero ni ver, no lo quiero ni ver, no lo quiero ni ver, no lo quiero ver. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él, después de dar la nota en el programa de Jorge Real? No, 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 ¿por qué no me llamó nunca más? O sea, no está pendiente de mí en absoluto, no está pendiente de mí, yo estoy sola en Buenos Aires y no tengo cuidado de absolutamente nadie, estoy absolutamente sola. O sea, el otro día tuve, por la situación que él me hizo, pasar un tema súper complicado en donde llego a casa, estaba mal, y me agarraron, no sé, no entiendo demasiado, pero me agarró una cosa en la panza. Claro, me puso la panza dura. ¿Entendés? No lo tuvieron que levantar, quería ir al baño, estaba sola, no me podía mover de la cama, ¿entendés? Estaba sola sin que nadie me ayudara. O sea, perdóname, te juro, te corto, perdóname, un beso y gracias y perdonar todo eso, o sea, no, no, te juro que no lo puedo creer. No, no, está bien, no, bueno, te agradezco un montón por la nota y bueno, por favor, no te pongas nerviosa que, nada, ahora tienes que cuidar la panza y no te pongas mal. Sí, 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 no, por supuesto, sí, sí. Gracias. ¿Y por lo menos llamaste un médico o algo? ¿O estás sola? ¿Vas a comprar que estás acompañada por alguien ahora? No, 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 estoy absolutamente sola, o sea, estoy absolutamente sola. Está bien. ¿Entendés? O sea, y es... No, 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 es una... ¿Y los tus papás? Bueno, obviamente tú, no sabes nada, pero ahora... Sí, yo tengo que explicar, tengo que explicar, o sea, tengo que hablar con mi familia, yo no hablé con mi familia, ¿por qué me pidió, por favor, si yo no hablo absolutamente con nadie? Entonces, tres meses y medio casi, me prohibió que hable con gente, con mis amigos, con mi gente, con mi familia, con quien absolutamente sea, o sea, yo me había prohibido completamente hablar. Y de repente ahora, que pasa lo de Sofía Clary, si pasan estos días, yo paso toda esta angustia, más la anterior, ¿entendés? Y de repente, sale el amigo, esto, yo no hablé más con él, nunca más me llamó, y a ver cómo... ¿Cuándo fue la última vez que hablé con él, cuando pasó eso? Cuando... Cuando pasó todo eso, a la señora que me pidió perdón y después nunca más, o sea, ni para ver cómo estoy, o sea, no me llamó más, ¿entendés? Claro, ni para saber cómo estabas, ni cómo va el embarazo, ni cómo te sentís. No, 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 sí, claro, te corto, te corto, un beso, gracias. Gracias a vos, y nada, que estés bien, no te pongas nerviosa.